Hola, buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis ya totalmente conectadas con el reto de 21 días de Medicina Energética para Mujeres. Hoy vamos a comenzar con lo que sería la rutina diaria. Ayer hemos puesto en sintonía y en consciencia que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos llevan una energía, son energía y también influyen en este reto de Medicina Energética en traerlos en la atención, también en nuestro entorno, las cosas de nuestro entorno que realmente están haciendo un efecto en nuestra psique. Entonces revisarla, sentir la energía que tienen y si es medicina para ti, consérvala. Si no es medicina para ti, entonces regálalo, tíralo, recíclalo. ¿De acuerdo? Asegúrate que en tu casa hay medicina para ti, en tu entorno. Y vamos a empezar con la rutina diaria. Dona Eden lo expresaba como, bueno, explica cómo con esos ejercicios, con esas prácticas cohesionamos todas nuestras energías, nuestros meridianos, el aura, varios sistemas energéticos y con esta sencilla rutina practicada a diario, por eso se llama la rutina diaria, le llamo básica, realmente estamos generando un gran fondo de salud, una fortaleza que nos va a servir tanto para recuperarnos rápidamente de una enfermedad en caso de que estemos padeciendo algo, evitar enfermar y también nos va a dar una fortaleza y un empoderamiento a la hora de resolver situaciones, de tener mayor resiliencia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, perdonad las gafas de sol, pero hoy me he levantado con este ojo un poco sensible, así que vamos a protegerlo, a cuidarlo, escuchando el cuerpo. Bien, vamos a empezar haciendo tapping aquí en la mejilla, debajo del ojo, a la altura de la pupila y respiramos profundo, la respiración es en estas técnicas, bueno, es como quieras, pero lo que ayuda a movilizar la energía es inspirar por la nariz y exhalar por la boca y asegúrate que la respiración es abdominal, entonces hacemos aquí tapping, la sonrisa activa nuestros circuitos radiantes, así que procuramos siempre lucir una maravillosa sonrisa. Hola, hola, bienvenidas todas, luego miro los mensajes para ver si hay alguna pregunta, muy bien, pasamos a el punto de riñón 27, que es justo el borde clavicular, ahí hacemos un masaje profundo y también tapping. Hola Carmen, ¿quién estabas por ahí? ¿De dónde estáis? ¿De dónde desconectáis? Muy bien, ahora vamos aquí al centro del pecho, un poquito más arriba tal vez. Aquí estamos activando el timo, que es la glándula maestra y es excelente para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vamos a ir ahora a dos puntos de bazo, el punto de neurolinfático de bazo, que sería aquí, justo debajo del pecho, y el punto de acupuntura de bazo, que sería aquí. Inspiramos profundo. Muy bien, esto está activando para, el punto de bazo sirve mucho para ayudarnos a digerir, digerir emociones, digerir pensamientos, digerir comida, por supuesto. Muy bien, y ya que estamos en la digestión, y aquí vamos a hacer las pequeñas variantes de la rutina diaria, porque ya enfocándonos en las mujeres, vamos a empezar a masajear, vamos a empezar primero aquí, en la caja torácica, empezamos por aquí, ya justo debajo del pecho, y vamos a masajear los puntos neurolinfáticos, que ayudan a la digestión. De acuerdo, estamos aquí, subimos por la caja torácica, por aquí, por el centro, entre las costillas, puede ser un poco doloroso, entonces tomar responsabilidad hasta donde podáis llegar, está bien que haya alguna presión, y si hay un poco de dolor es que hace falta liberar y desestancar esa energía, en mi caso hace falta. Respira, y vamos a rodear el pecho, por debajo de la clavícula, ese punto que hicimos antes, vamos a seguir masajeando, y hasta la axila, y estamos liberando, haciendo espacio para liberar toxinas, podemos bajar por los pechos, justo a la altura del sujetador, justo debajo del pecho, la línea del pecho, vamos al otro, primero un poquito en el pecho, esto también aprovecho para recomendar, en medicina energética, procuramos no llevar sujetadores de aro, porque realmente estancan y bloquean la energía, siempre procura que no lleven aro, que sea, y bueno, si puede ser un sujetador, pues mucho mejor, pero para hacer deporte, que no lleven aro, para salir, es mejor, si necesitas ponerlos, que no lleven aro, subimos por aquí, por todas las costillas, por entre las costillas, llegamos a la clavícula, seguimos toda la clavícula masajeando, estamos haciendo espacio, liberando toxinas, y rodeamos el pecho, y otra vez, muy bien, esto se siente de maravilla, respiramos profundo, vamos a bajar por la cadera, y vamos a masajear bien toda la zona esta de la pierna, los dos lados, pueden ser golpecitos también, y vamos a subir por dentro, también vamos a masajear esta zona, que también lo mismo, puede ser doloroso, estamos liberando toxinas, en puntos neurolinfáticos, ese intestino, mejorando nuestro sistema digestivo, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí ya hemos hecho una introducción para las mujeres, especialmente, aunque también los hombres lo van a poder disfrutar, vamos a cruzar ahora nuestras energías, una energía cruzada es una energía de salud, cuando estamos enfermos, con depresión, normalmente significa que nuestra energía está homolateral, y ha de estar siempre cruzada, entonces una manera maravillosa de cruzarla, y muy sencilla, es apretar bien el hombro, exprimir, y traer para aquí, exprimir, y traer, cruzar por encima de nuestro todo, nuestro sistema digestivo, de nuestros órganos, con la respiración, vamos a apoyarlo, mano derecha a la rodilla izquierda, mano izquierda, a la rodilla derecha, muy sencillo, forma de cruzar nuestras energías, el primero, este, va muy bien también, si estás sentada en el ordenador, mucho, lo vas a notar como te alivia la tensión de los hombros, y en una manera también bonita, estás ahí haciendo ocho, figuras ocho, y sigues tocando la rodilla, muy bien, entonces se siente de maravilla. Ahora vamos a la postura de Wenkuk, vamos a cruzar una pierna, no importa cuál, y cruzar, vamos a poner las manos así, ponemos las palmas unidas, cruzamos delante del pecho. Esto es un magnífico ejercicio para encontrar claridad cuando sientes que tienes demasiado estrés, demasiada sobrecarga, es uno de mis favoritos y de Don Aede, para recoger tus energías, para estar en equilibrio, para tener esa claridad mental, esa calma, esa claridad, esa capacidad de expresar bien lo que sientes con calma, y sobre todo no saturarte, no estás muy agotado, crees que no puedes más y todavía tienes una reunión, o todavía tienes que atender a alguien, parar unos minutitos a hacer este ejercicio con una gran sonrisa. Respiramos profundo, exhalamos. Vale, ahora nos quedamos como estamos, cambiamos de mano, y traemos aquí, y ahora cambiamos de pierna. Perfecto, otra vez. Respiración abdominal. Quienes conocen el Mulabanda, apretarlo. Sentir como si fuerais un gran canal central entre el cielo y la tierra. Es el músculo, cuando queréis ir a orinar y queréis sostener la orina, que no queréis que salga, ese músculo, suavemente apretado, genera también un enraizamiento y una conexión en el cuerpo. Muy bien. Ahora, para terminar este ejercicio, unimos las manos, las traemos aquí justo en en el tercer ojo, e inspiramos profundo, sintiendo como se reordenan las energías, como estamos anclándonos a la tierra, enraizándonos y encontrando una calma interna y una claridad mental a medida que se va reordenando esa energía. Inspiramos, y al exhalar, metemos estos dedos bien hacia adentro y estiramos hasta la sien. Vamos a hacerlo un par de veces más porque es súper agradable. Y ahora podemos continuar toda la línea de la cabeza con el mismo objetivo, hacer espacio, claridad mental. Puedes querer llevarlo todo a la cabeza o solo un poquito suficiente. Para toda la línea central, con amabilidad, con cuidado, con mimo. Estás poniéndote en contacto con tu cuerpo, con tus energías y haciendo espacio. Seguimos por el cuello, súper agradable. Nos quedamos aquí un ratito. Y soltamos. Bien, hasta aquí la primera parte de lo que va a ser la rutina diaria para mujeres. El orden puede variar, es decir, lo que hemos añadido hoy, que son los puntos neurolinfáticos, también se pueden hacer al final. Mañana la cerramos, la segunda parte. Repetiré esta para familiarizaros un par de veces o más durante el día de hoy. Y mañana hacemos la primera parte del tirón y os explico la segunda parte. Y así, cada día del reto, vamos a añadir algo más. Siempre con un sentimiento de alegría, de amor, de compasión, de amabilidad, de gratitud, porque también aumenta nuestra vibración y nos abre el corazón. Un abrazo enorme. Dejadme ver si tenéis algún mensajito. A ver, alguna pregunta. No sé si habéis saludado por aquí. Mariluz, Manolo, Mariluz. Me encantará saber vuestras opiniones, cómo os sentís. Carmen, María Begoña, Miguel, gracias por estar. Maricarmen, Cristina. Bueno, bienvenidas. Veo que no hay preguntas. Laura, Dani. Veo que no hay preguntas. Pasar un día maravilloso, practicar esta medicina. Y mañana más, por el tercer día del reto. Adiós.